Dejé mi visa perdida en Irak Y en Berlín mi reloj Mi habitación se vuelve circular Cuanto más canto La piel de escamas rojas que me ve Orden exacto Caos intacto Me dejó salir Creo que sé dónde fue a dar El balón de la mano de Dios Rodando la escalera Viento del verano La música es mejor Si en el plano hay que ser dibujo No hay calles paralelas Tus rodillas Rontas bajo el vestido de novia Me gustan Yo sé que llevas patines blancos Para poder bailar Y en un sueño construido Los silencios se volvieron San cristales San cristales De un amor De un amor Sádico Son ceniza y menta En la espuma verde En la espuma verde del absentar Pájaros Habíamos sido pájaros Habíamos sido pájaros San cristales San cristales Que solamente Tú Pude identificar Y fiquen San cristales San cristales San cristales De un amor Gracias por ver el video.